Música 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 Mil Creo que si wey como mil quinientos Algo asi Si porque tenia cuatro mil garras Wey Hey Ahí viene un wey atrás negro Tienen unos weyes Ahí viene otro negro, negro, negro Ven, ven Buena wey Me dejaré morir a ti Buena wey Lo bueno es que alcance a voltear ahorita A mí atrás de nosotros ¿Te tiraron o qué? No alcance a voltear Son dos, son dos, son dos Me avisaste del de atrás El otro se salió Ahí viene un wey, se tiró el agua allá adelante Avanza hasta la zona segura Solo quedan diez Vamos a escondernos aquí wey Aquí en el jardín Por aquí Aguarse Hay unos weyes aquí a mi derecha Muerto Este es para acá Si, vente Te asustas wey Ve el mapa wey Pues con eso Ahora si, me regreso wey Vamos a tener que cruzar wey Cuantos quedaste para allá wey Este para allá no te pegas tanto wey Quedan siete, quedan siete Si, aguante Porque hier en el cielo ¿Qué? ¿Van ah? Eché un ataque Bien, bueniamo En Carábed para allá no te pase Y com- Empecé a uno wey Entramos y setime Se ven seis Dos... Dez contra dos Dos contra dos Una arriba de mi Hazte pa'ca Ahí está adelante Maté a uno, mata al otro ¿Dónde está, güey? No sé dónde está ¿Dónde está, güey? ¡Ay, me ahogué, me ahogué! ¡Mátalo, mátalo! Ahí está ¡Eso! ¡Ganamos! ¡Mátalo, mátalo! ¡Muy bien, güey! Ya ves Me sacrifique para el equipo, güey ¡Ay, qué sí! Pues sí, güey Patié a uno y al otro Le patié todo lo que me quedaba Con tal de darle, güey ¡Eso! ¡Mira, el gato trae máscara! ¡Muy bien! ¡Sí, güey! ¿Por qué trae máscara ahora? Sí, sí, ya lo vi, güey Eso no había salido antes. ¡Muy bien, negrito! ¡Llegandre ganando! ¡Siete muertos! ¡Muy bien, muy bien! ¿Cuántos? Siete muertos entre los dos. Cinco y dos. Gracias por así jugar, ¿eh?